Hola, ¿cómo están todos los amantes del aguacate? En este video les vamos a mostrar un sistema de fumiducto para que nos acompañen y miremos cómo está distribuido en la finca San Miguel Ahí va el nivel Pero como la llave está cerrada Este es el nivel para Del tanque Para saber por dónde está el agua en el tanque ¿Dónde está el nivel? Ah, excelente Súper bien Ahí lo tenemos Eso es Y para evitar problemas Cerramos las llaves Porque pronto por un huequito de esos se nos Hacia el tanque Eso es El tanque de 6.000 litros 6.000 litros ¿Este tanque es para riegos o para...? El agua la utilizamos para riegos Para los riegos, perfecto Listo, acá tenemos ¿Dónde están las marcas amarillas? Es el fumiducto ¿Es el fumiducto? Sí, sale de acá Utilizando la planta La zona de mezclas ¿Cuál es la zona de mezclas? ¿Es esta? Es esta que está detrás de este tanque Ahí ponemos la estacionaria Esta es la zona de mezclas Esta es la zona de mezclas Sí Acá Y acá se pone la estacionaria Y ya se... Y de ahí se distribuye para toda la planta El... Son varios puntos Un producto preparado Perfecto Y son varios puntos los que tienen... Son siete puntos Siete puntos los que tienen pues su... Su fumiducto Su salida para la manguera Y hacer el riego a los árboles Ya tenemos otro lote Allá por ejemplo donde está El aviso rojo Es una salida de fumiducto Sí Y el color quiere... Allá ese puntito rojo Y la línea número dos Color línea número dos Tenemos tres líneas Ah, perfecto Tenemos tres líneas Están demarcadas por... Por colores Dos líneas Allí tenemos una línea Con tres puntos de riego Que nos abarca toda la zona número uno Y número dos Ya, ya Acá donde está la visita El amarillo Tenemos una línea Bueno, esto es Una Explicación de lo que es el tema de los fumiductos Y sistemas de riegos Acá en la finca de San Miguel Esperamos pues para Que estén muy atentos a próximos videos Irles mostrando los avances En temas de riegos Fumigaciones Y la tecnología que vamos implementando Pues en la finca Los esperamos En próximos videos Muchas gracias Acá ya podemos observar Desde una vista aérea La distribución de la finca Los lotes Y ya todo el sistema de fumiducto Como se explicó Abarcando todo lo de la finca Que estaríamos hablando De unas cuatro De tres a cuatro hectáreas Aproximadamente Entonces nos ayudaría Agilizar mucho Mucho El sistema de riegos Bueno Los invitamos a la tienda Online con nuestro producto Aceite de aguacate Para que preguntes por él Altyazón Altyazón